Los ocho danzadores se colocan en dos filas sujetando los palos en vertical con la mano derecha abajo y la izquierda arriba. Escuchan una frase musical. Se cruzan con el compañero de enfrente por la izquierda y regresan por la derecha. Con los palos hacia arriba, el primero y segundo de la derecha y tercero y cuarto de la izquierda golpean con sus palos los palos del compañero de enfrente por la parte de afuera. Primero el izquierdo, luego el derecho y de nuevo el izquierdo. Los extremos giran hacia afuera y los centros hacia adentro. Repiten la secuencia de palos anterior. Regresan a la posición inicial y repiten la secuencia dos veces. Cambian de calle en el sentido de las agujas del reloj con los palos en vertical. Los extremos se cruzan por la izquierda y los centros giran hacia adentro. Repiten toda la coreografía y cambian de calle hasta llegar a la posición inicial, donde repiten por última vez la coreografía y acaban con los dos palos sujetos en horizontal hacia abajo. Regresan al pelo. Regresan al pelo. Gracias por ver el video.